El tema que queremos compartir con ustedes en esta mañana se titula ¿Cómo enfrentar momentos difíciles? Porque sin duda estamos pasando por tiempos críticos en nuestros días en donde no podemos dejar por desapercibido este tema, todos, 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 amados hermanos enfrentamos momentos difíciles en la vida y vienen de tres formas, escuchen hermanos los momentos difíciles en la vida vienen de tres formas, física, emocionalmente y espiritualmente o sea los problemas y las dificultades en el camino se pueden presentar físicamente con una enfermedad, decía nuestro hermano Florencio en esta mañana, puede ser que a todos en algún momento nos dé COVID, es probable, es tan fácil de adquirir ese virus comprando una caja de galletas en el súper, por eso se recomienda aquí en la iglesia no intercambiar Biblias, no tratamos de tener los versículos acá en la pantalla porque no se trata de no tener contacto con nada que traigamos con algo con otras personas aquí dentro de la congregación, pero hermanos las enfermedades van a venir, es lo que decía yo verdad, a todo mundo le ponen COVID, verdad, de la mamá de nuestra hermana Alejandra Bravo pues ayer decía su hermano, su tío de Ale, decía mi hermana no falleció por COVID, ella falleció por neumonía, verdad, se le hicieron las pruebas, dieron negativas, de alguna forma a menos que esté confirmado que la persona y tengan una prueba en la mano uno puede decir algo así, verdad, pero realmente amados hermanos las enfermedades no son de ahora, hermanos la muerte nos acompaña desde el día que nacemos, desde el día que nacemos comenzamos a morir, venimos en un declive, dice la palabra de Dios, los años de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años, con todo es trabajo, fatiga y aflicción de espíritu, es decir hermanos la vida no es fácil, es difícil la vida y se presentan los problemas, los momentos difíciles se presentan decíamos de tres formas, físicamente, con enfermedades, emocionalmente, con problemas del alma, en donde muchos de nosotros cuando entramos al culto en esta mañana y alguien nos pregunta, ¿cómo estás hermano? normalmente que contestamos, bien, verdad, pero estamos bien, muchas veces la fiesta la llevamos por dentro, verdad, no nos sentimos del todo bien y estamos agotados emocionalmente y espiritualmente, pues también hay cansancio en la vida espiritual, hay cansancio en donde las personas con el paso del tiempo lamentablemente, hermanos, esto lo digo, pues con mucho dolor en mi corazón, lamentablemente la gente también se cansa con el tiempo de las cosas de Dios, que increíble lo que estoy diciendo, se cansa de las cosas de Dios, se cansa de leer la Biblia, se cansa de orar, se cansa de venir al culto, hermanos, desde la caída de Adán y Eva es así y perdemos las bendiciones de Dios por no saber enfrentar los momentos difíciles. Ahora, quiero preguntarle en esta mañana, ¿puede recordar un momento difícil en su vida donde su fe haya sido desafiada? ¿Puede recordar un momento en su vida donde usted cuestionó sus creencias respecto a la vida cristiana y respecto a Dios? ¿Puede recordar un momento difícil donde hubo duda? ¿Sabemos nosotros los cristianos reaccionar en los momentos difíciles de modo que salgamos victoriosos y más fortalecidos? Dios permite momentos duros en nuestra vida y su propósito siempre, hermanos, es fortalecernos, pero para fortalecernos tiene que ver de cómo reaccionamos a los momentos difíciles. Quiero que me acompañen a la palabra del Señor a Segunda Timoteo, capítulo 1, prácticamente no nos vamos a mover de allí, todos los textos que citen de más de este pasaje que vamos a leer, pues lo vamos a ir citando y bueno, usted ya con calma lo puede ir buscando en la palabra del Señor más adelante, pero Segunda Timoteo, capítulo 1, donde nuestro hermano nos hiciera el favor de hacer la lectura. Por favor, hermanos, ayúdenme a leer este pasaje de la Escritura, Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 7. Vamos a leer estos versículos, hermanos, sé que es larga la lectura, pero, por favor, acompáñenme, no se me quede dormido ahí a la hora de estar leyendo. Por favor, hermanos, ¿qué dice? Acompáñenme a leer, ¿qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cuándo, hermanos? Noche y día. ¿Qué dice el 4? Deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Cuando está hablando de lágrimas, ¿qué implica, hermanos? Que Timoteo estaba pasando, ¿por qué, hermanos? Por problemas. Él era pastor de la iglesia de Éfeso. En este entonces era pastor de la iglesia de Éfeso. Y ayer les decía yo a los jóvenes en el tema que les daba acerca del llamado, de cómo descubrir el llamado que tienen cada uno de los chavos. Y yo les decía Dios no te va a llamar de pastor si no tienes la interesa para estar al frente y soportar las aflicciones que te vienen de pastor. Porque no es fácil ser pastor. No es sencillo cargar con la obra del Señor y llevarla, hermanos, a la vida espiritual a las personas. No es sencillo. Y si tú no tienes un llamado para servir al Señor y no tienes dones para servir al Señor, hermano, vas a sufrir si te metes de pastor. Entonces, asegúrate bien que Dios te está llamando. Asegúrate bien que Dios está poniendo en tu corazón servir a Dios y Dios te va a capacitar con los dones. Nada de que tú digas, ¿verdad? Es que ya me corrieron de la universidad, ya me corrieron del trabajo, ya me fui de Chalán a un taller y me corrieron también del taller. No lo hago, no la hago en ningún área. Pues métete de pastor. Ya ni modo, ¿no? No la hiciste en ningún lado. Métete de pastor, ¿no? No es así, hermanos. La obra del Señor es difícil. Y aquí lo está diciendo en el versículo 4. Dice, al acordarme de tus lágrimas, versículo 5, hermanos, ayuden a leerlo. ¿Qué dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, den conmigo el 7, hermanos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le recomienda al final el apóstol Pablo a Timoteo? ¡Aviva! ¡Aviva el fuego! O sea, se le había apagado. Había pasado por tal tribulación, hermanos, que Timoteo estaba desanimado. Quería tal vez tirar la toalla. El fuego, hermanos, se va apagando poco a poco. Cuando tú tomas un carbón, ahora que estuve en casa de mi suegra en días pasados, recuerdo que me mandaron a poner la leña para coser unos tamalitos de chipilín, que no les platico, que sabroso estaban esos tamalitos de chipilín, con una salsa de chile habanero, de esa rojita, se la pones encima al tamalito de chipilín calientito, y te das así la primera mordida, y luego con un sabroso vaso de santa coca. Dicen a mí, no santa coca, ¿verdad? Hace daño la coca. Bueno, un vasito de vez en cuando no hace tanto daño, pero hermanos, estaba yo haciendo ahí la leña, y de repente me daba cuenta que cuando se caía un palo, que ya había estado encendido, y caía afuera de la gran fogata, hermanos, ¿sabe qué pasaba con ese palo? Se empezaba a apagar. Y así pasa con los cristianos. Poco a poco nos empezamos a apagar. Hermanos, este varón del Señor, Timoteo, al pastorear estaba muy desanimado. Aquí dice algo muy significativo para aquellos que pasan por tiempos difíciles en la vida, tormentas que vienen, de personas que nos dicen que nos aman, y que al final nos causan muchos años. Él estaba desanimado. Y lo más importante de una persona que está pasando por tiempos difíciles, ¡aviva el fuego! ¡aviva el fuego de Dios! Está hablando del Espíritu Santo. Ahora, no estoy hablando de una cosa de con poder, ¿verdad? Yo sé que hay predicadores en internet que, ¿verdad?, se quitan el saco. Vio uno hace un tiempo que se quitó el saco, ¿verdad?, y aventó el saco así, ¿verdad?, y con el poder del saco tiró como a 20, así como si fueran bolos de boliche, ¿verdad?, y se cayeron, ¿verdad?, así, y todos así desmayados, y el pastor se da la vuelta así como diciendo, ¡ah, qué bueno soy!, ¿verdad?, y tiró así como no sé qué cantidad de pruebas con el puro saco, ¿verdad?, y uno dice, ¡guau!, ¿verdad?, qué impresionante, qué poder. No estoy hablando de cosas espectaculares. ¡Aviva el fuego del don que hay en ti! Te está diciendo, acércate a la fogata, no te desanimas, recuerda que algún momento en nuestras vidas, hermanos, nos podemos enfriar. ¿Recuerdas algún momento que te haya sentido frío? ¿Te has sentido frío? Ahorita que estamos cantando al Señor, Jesucristo, basta, tú estás así, volteando a ver a las moscas, ahí hubo una mosca, ¿verdad?, matenla, ¿verdad?, volteas a ver a otra hermana, esa hermana no se combinó bien, volteas a ver a otra, porque el que no está adorando a Dios acá, está en otra cosa, sé qué está pasando con su vida, se está enfriando, se está enfriando, hay un frío que va llegando, y el enfriamiento viene poco a poco, no es que de repente llegue, dejes de ir a la iglesia, no, 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 poco a poco te empiezas a enfriar, poco a poco te empiezas a desanimar, en algún momento, tal vez en tu vida hubieras defendido la palabra de Dios con tu vida, pero ahora te das concesiones, cuando te preguntan, cuando llega el momento de desafiar tu fe y que vas a batallar en algo, se te hace fácil pecar y ofender a Dios, y sabes que te has apartado de Dios hasta cierto punto, las pruebas y los problemas que vives, te han hecho perder tu esencia, has perdido tu alegría, tu gozo, hermanos, y estás también por perder tu esperanza, porque el cristiano comienza a perder poco a poco sus cosas, su armadura, poco a poco comienza, la vida cristiana hermano, no es así, verdad, que vas caminando, en la vida cristiana cantando, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en el trabajo del pastor, bueno, no, así no va el canto, verdad, pero va el yo-yo, quiero trabajar por el Señor, y va, va, y va, hay un hoyo ahí, marca ACME, ¿no?, así grandísimo, y vas caminando en la vida cristiana, y de repente, desapareces y caes en el hoyo, y el cristiano que venía, ¿dónde está?, no sé, de repente desapareció, dejó de venir a los cultos, no, así no es el desánimo en la vida cristiana, poco a poco, comienzas a poner la vida, la mira en la vida de los hermanos, te empiezas a fijar en el pastor, te empiezas a dar cuenta de que tu suegra no es tan espiritual, comienzas a darte cuenta que, bueno, y dónde está Dios en medio de mis problemas, y no que me iba a dar trabajo, pero cuando Dios nunca promete trabajo hermanos, sino uno tiene que luchar, y salir a buscar el pan de cada día como todos, y la vida no es fácil, nadie nos ha regalado nada hermanos, yo trabajo desde los 10 años de edad, y hasta la fecha sigo trabajando, hermanos, todo el tiempo hay que trabajar y esforzarnos para servir al Señor, pero nos comenzamos a desanimar, uy estuve enfermo, el pastor ni me habló, ni me hizo una llamada, ni me vino a ver, no lo digo por hermano Toño que está aquí presente, pero luego, luego comienzan las quejas, y el pastor, como si el pastor tuviera una bola de mandrake, para saber lo que está pasando en la vida de cada uno, ay es que no vino a verme, y los hermanos de la iglesia ni me han llamado, nadie se preocupa por mí, ay ya mejor ni voy a la iglesia, ya mejor ni leo la Biblia, es más, comienzo a cuestionarme si Dios existe, fíjense que cosa, hasta donde llega el desánimo, algunos versículos que considerabas tu soporte en tu vida espiritual, ya no te son significativos, ya no lees la Biblia como antes, ya no oras como antes, y lo que sucede es que tu vida espiritual se está enfriando, y a veces nos preguntamos, ¿esto es real?, ¿lo que estoy viviendo esto es real?, eso hermanos, nos sucede a todo, y Pablo, le escribe a Timoteo, van a venir momentos difíciles, vamos a leer ahora, 2 Timoteo capítulo 1, 7 al 9, por favor hermanos, ayúdenme a leerlo, les dije que no nos íbamos a mover de allí, pero vamos a leerlo una vez más, 2 Timoteo 1, 7 al 9, ayúdenme a leerlo hermanos, ¿qué dice?, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, por tanto, ¿qué dice hermanos?, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, versículo 9 hermanos, ¿qué dice?, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, o sea, le está diciendo a Timoteo, enciende tu mecha, enciende tu mecha, ¿qué viniste en esta mañana hermano?, aquí a la casa del Señor, ¿sabes a qué viniste?, a encender tu mecha, si estabas desanimado, anímate en el Señor, y enciende tu mecha, le da consejos de cómo reaccionar, ahora les voy a dar unos principios que están aquí, ¿cómo puedes encender la mecha?, lo primero es que dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, lo primero que tiene que ser es sin temor, tienes que alejar el temor de tu vida, hay miedos a muchas cosas, ¿tenemos miedo al COVID?, si, ¿alguien de aquí no le tiene miedo al COVID?, a ver si le trajéramos uno, está confirmado aquí este hermano que tiene COVID, denle un abrazo, y unos culos santos, y quédese ahí unos 10 minutos abrazándolo, a ver quién se atrevería a venir, claro que le tenemos miedo, y uno dice, no, 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 COVID, no, COVID no nos metemos en ese asunto, el miedo hermanos, anda en el aire, reprime nuestra facultad de pensar, y de actuar con sabiduría, cuando tienes miedo, no estás pensando bien, el miedo hace que seamos indecisos, ¿ahora qué hago?, y si me equivoco, y si me equivoco, los que están buscando novia y novio, y están buscando casarse, y si me equivoco, al casarme con este bigotón, y si me queda mal, y si esta muchacha no es tan espiritual como se ve, porque ahí en la iglesia tiene cara de angelito, ¿verdad?, pero hay que ver cómo es en su casa, algunas señoritas aquí en el templo, aquí están con la vida, y se ven así, tan bonitas ahí en su casa, se desata el demonio de tal manera, ¡ah, me voy a matar!, pero están persiguiendo al hermano por toda la casa, ¿no?, entonces, habría que, si están indecisos, el temor lo produce, hace, disminuye hermanos, nuestra capacidad de hacer algo, el temor te limita, el temor debilita nuestro sentido de autoconfianza, el temor atormenta nuestras emociones, y vacilamos, hay gente que dice, ¿sabe por qué no voy a la iglesia, pastor?, porque no lo siento, no me nace, dicen eso, ¿no?, ¿por qué no me fuiste a la iglesia?, es que no me nace ir a la iglesia, no me nace, pues no estás embarazado, ¿verdad?, para que te nazca, porque hasta donde yo sepa, solamente a las que están embarazadas les nace, ¿verdad?, pero de eso de que si me nace, o no me nace, que no me nace, no, no, así como que servir a Dios, no, no, no me nace, muy bien, no se trata de que te nazca, tienes que vencer a tus emociones, el diablo es tu enemigo, y echará a andar tus dudas y temores, para incitarte a dudar de Dios, y cuestionar su voluntad, fíjense lo que hace el diablo, te incita, por eso el texto dice, no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, ¿por qué?, porque el diablo va a acentuar en nuestra vida, el miedo, de tal forma que dejes de orar, dejes de leer la biblia, dejes de asistir a la iglesia, y cuando te das cuenta, te has descarriado, y has perdido la comunión con Dios, tus momentos difíciles, escuchen hermanos, en el nombre del Señor, tus momentos difíciles, tienes que llevarlos a Dios, alguien tiene que decir amén, tus momentos difíciles, tienes que llevarlos a Dios, no hay nada que podamos llevar a Dios, que sea muy grande para Él, o que sea imposible para Él, no hay nada que sea pesado para Dios, ¿están de acuerdo hermanos?, que no hay nada imposible para el Señor, no hay nada que no pueda encargarse, o que no tenga respuesta perfecta, escuchen hermanos, sin excepción de cosas, no hay nada que el Señor, no le llevemos, y que no nos pueda ayudar, pero apagamos el fuego, e ignoramos el fuego, y buscamos a quien culpar, es que le pedí consejo a la vecina, y ella me dice que le haga así, hasta me regaló un libro, cómo ser divorciado y ser feliz, porque así está ahorita el mundo, te está causando problemas tu marido, divorciate, que te dé tu lugar, divorciate, y ya, toma el consejo, si la vecina, mira, uy se ve divorciado, y se ve re feliz, así quiero yo, cómo le hago, y comenzamos hermanos, a quebrantar los mandamientos del Señor, y apagamos el fuego, ignoramos el fuego, y buscamos a quien culpar, y la culpa es nuestra, porque decidimos, este, decidimos mal, en el versículo 6 y 7 dice, por lo cual, te aconsejo que vives el fuego, del don de Dios, que esté en ti, por la imposición de mis manos, y dice el 7, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, entonces aquí nos dice, en el versículo número 7, hermanos, tres recursos, que nos facilitan, y nos dan fortaleza, para nuestra vida, la primera es, aviva, el poder del Espíritu Santo, nos faculta, escuchen hermanos, el Espíritu Santo, nos faculta, nos da la fortaleza, cuando vienen, los problemas, avívalo, enciéndelo, todos pasamos, por momentos de desánimo, y problemas, pero lo primero, que tienes que hacer, no es hablar con alguien, sino ir, directamente, a la palabra de Dios, y averiguar, que dice Dios, y que prometió, nuestro Señor, que hace usted, cuando pasa, por momentos económicos, porque ahorita, bien lo decía, nuestra hermana Esther, de verdad que, no lo creemos, pero es cierto, hay gente que no tiene, que comer, es cierto, hay gente que no tiene trabajo, que letrero traen, ahorita los restauranteros, abrimos o morimos, los que trabajan, en restaurantes, ese letrero que traen, abrimos o morimos, de verdad que la gente, está padeciendo, pero usted, cuando pasa, por un momento difícil, a quien clama, le va a pedir, dinero prestado, a la vecina, piensa, su tío Huito, tío Huito, hazme un préstamo, a quien le habla, cuando usted pasa necesidad, dice la Biblia, que lo primero, que tenemos que hacer, es avivar, el Espíritu Santo hermanos, en nosotros, y cuando el Espíritu Santo, está avivado en nosotros, esto no se trata hermanos, lo he explicado, en otras predicaciones, no se trata, de tener un poder, para mandar a alguien, ahí que concursione, y que reciba, el Espíritu Santo, el poder, te lo da el Espíritu Santo, cuando comienzas, a entender, lo que dice la Biblia, y la Biblia dice hermanos, no te dejaré, no te desampararé, hermanos, la Biblia dice, estaré contigo, todos los días, y hasta el fin del mundo, la Biblia dice, el que no escatimó, ni a su propio hijo, y como no nos dará, también con él, todas las cosas, se dan cuenta, lo que está diciendo la Biblia, pero lo creemos, cuando estamos, llenos en el Espíritu, cuando estamos, caminando en el Espíritu, entonces hermanos, vienen los versículos, a nuestra vida, y te dan fortaleza, y tú tienes ganas, de tirarlo a toalla, pero entonces, el Señor te habla, y te dice, no, no, no tienes la toalla, porque yo estoy contigo, ánimo, los problemas van a venir, hermanos, los momentos difíciles, van a seguir viniendo, un día el COVID, se va a acabar, pero tus problemas, en el matrimonio, no se van a acabar, porque las mujeres, y los hombres, somos ciertamente, muy diferentes, no, entonces, todo el tiempo, va a haber problemas matrimoniales, todo el tiempo, va a haber problemas familiares, se va a acabar, un día el COVID, primeramente Dios, se va a controlar, tal vez se erradique, en algún momento, no lo sé, no conozco el futuro, pero hermanos, van a seguir viniendo, problemas físicos, espirituales, y emocionales, la pregunta para ti, de esta mañana es, cuál es tu problema, ahora no te estoy echando bronca, te escucho como que, ya el pastor, no te está echando bronca, no, cuál es tu problema, o sea, qué problema, estás pasando ahorita, que necesitas, verdaderamente, la mano de Dios, y la mano de Dios, está ahí hermanos, creas o no lo creas, porque a veces no lo crees, a veces te sientes, tan lejos de Dios, hay momentos, que sientes, que Dios no está contigo, sobre todo, porque las reglas del juego, han cambiado, ahora que sepultamos, a mi suegro, antes, o, que lo cremaron, porque terminaron cremándolo, igual que a la mamá de Ale, antes, cuando eran los funerales, salía a la carroza, y había un grupo de carros, que acompañaban a la carroza, dándole honor, despidiéndole con mucho honor, a la persona que se está yendo, y le hacían hasta caravana, y bajaban seis varones, que tomaban el féretro, y con dignidad, hermanos, lo llevaban, lo ponían con todo cariño, trataban el cuerpo, hermanos, con toda dignidad, y entonces, a uno, se acercaba, al féretro, esto me tocó verlo a mí, muchas veces, he predicado, en infinidad de funerales, se acercaba a la persona, y, tocaba, el féretro, y, decía, papito, ya estás descansando, papito, mami, abuelita, ya te fuiste, en algunos casos muy duro, hijo, porque te fuiste hijo, con un dolor profundo, pero, acariciando el féretro, y mirando dentro de él, ahora, tienes que ir persiguiendo la carroza, a toda carrera, va a la carroza, y vamos dos carros, mi concuño y yo, cada uno en su vehículo, atrás, persiguiendo a la carroza, como realmente, como si fuéramos maleantes, o mafiosos, persiguiéndola, por todos los bulevares, de Villahermosa, Tabasco, hasta que llega a la morgue, llega al lugar, donde se va a incinerar, y toman el féretro, no con ese cariño, y no con ese respeto, y no con esa atención, sino lo toman, disculpen la expresión, tan fría, hermanos, como si fuera una caja, y cualquier pedazo, de carne estuviera ahí, y lo avientan, y lo botan, y lo meten a un lugar, para quemar su cuerpo, hermanos, es completamente frío, las reglas han cambiado, ahora, esto del COVID, repito, se va a acabar, pero los problemas, van a seguir viniendo, tenemos que enfrentarnos, hermanos, en el nombre del Señor, a través del Espíritu Santo, tenemos que ser, agarrados de la mano del Señor, ¿están de acuerdo hermanos? No hay otra forma, no hay otra forma, tenemos nuestros métodos, los seres humanos, hay terapias, hay eutanasia, hay terapia para la eutanasia, hay terapias, para salir adelante, nosotros, tenemos que enfrentar las cosas, conforme a la bendita, palabra, de nuestro Señor, aviva, dice el texto, aviva el fuego, que hay en ti, dice también, el versículo 7, quieren ayudarme otra vez, a leerlo hermanos, estamos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, por favor hermanos, ayuden a leerlo, ¿qué dice? porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, o sea, aviva el fuego, aviva el espíritu, pero también dice, aviva el amor, aviva el amor hermanos, es tiempo, de avivar el amor, nosotros, nos desanimamos, si no nos sentimos amados, por eso esposos, que están aquí presentes, yo sé que, en los hombres, somos duros, y somos fríos, pero, de vez en cuando, a su esposa, dígale te amo, te amo mi amor, con todo mi corazón, dígaselo, no se le quede bien, y ya lo sabes mujer, pues si puedo estoy contigo, pues estoy aquí, si no te amaran, ya me hubiera ido, no diga, no diga esas cosas, porque eso, somos muy así, no, no diga eso, dígale, mi amor, te amo, cuchurrumina, cuchurrumina pechocha, no sé cómo le diga usted, a su esposo, a su esposa, pero es necesario el amor, por eso dice, aviva el amor, sino de poder, pero no acaba ahí el texto, de amor también, cuando la gente se opone, en contra nuestra, hermanos, tenemos que tener amor, porque hay gente, que se va a poner, en contra nuestra, del que menos espera, se pone en contra tuya, hermanos, esto yo lo he vivido, en carne propia, en algún momento, dentro de mi currículum, pastoral, me tocó ser pastor interino, por un día, y es lo más espantoso, que puede haber en la vida, ser pastor interino, por un día, a lo mejor, no me explico bien, con ese término, pero solamente ese día, iba a ser nombrado, como pastor, y en la mañana, que me nombraron, como pastor, iba yo atravesando, el pasillo así, y todos los hermanos, me iban agarrando, el hombro, pastor, felicidades, Dios te bendiga, estamos contigo, te apoyamos, ay, y así como con guirnalas, y hasta me decía, ahora liberaste, no, que a todo darnos, que te aprecien, como pastor, y en la tarde, que tomé una decisión, y como no le guste a la iglesia, la decisión que tomó, el mismo pasillo, que atravesé en la mañana, lo atravesé en la tarde, y los hermanos, que estás haciendo, estás loco, que se te metió en la cabeza, o sea, me empezaron a insultar, los mismos, que me estaban diciendo, te amamos en el Señor, y te queremos mucho, esos mismos, me estaban aventando tierra, del mismo día, estos ojos, que se los han de comer, los gusanos, y estos oídos, lo escucharon, claro que sí, hermanos, pero eso se vence, cuando tienes al Espíritu de Dios, y tienes el amor de Dios, para repartir a la gente, y aunque te hagan daño, la Biblia dice, que tienes que amar a tus enemigos, ¡zas! ¿Cómo dicen los chavos ahora? Se tenía que decir, y se dijo, ¿no? Así dicen ahora los chavos, ¿no? Tienes que amar, así dice la Biblia, hasta tus enemigos, hasta la gente, que está en contra de ti, porque los momentos difíciles, van a venir, y lo sabía Timoteo, y si había lágrimas en Timoteo, seguramente había hermanos, en la iglesia, que no estaban contentos con él, y lo querían echar de la iglesia, tal vez, o querían cambio de pastor, o algo, lo que, algo le estaban haciendo a Timoteo, que no la estaba pasando bien, y Pablo le tiene que decir, ¡aviva el amor! ¡aviva el fuego! pero no es nada más eso, ¡aviva el dominio propio! ¡Vamos a leer otra vez! Segunda Timoteo 1.7, por favor hermanos, una vez más, leamos lo que dice, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, en el original griego, la frase, dominio propio, significa, una vida disciplinada, una vida ordenada, una vida que está bajo control, que encara dificultades, problemas, discordias, adversidades, conflictos, separación de lo que sea, y aún hermanos, una vida en Dios, una vida disciplinada, hermanos, está firme, está inconmovible, venga lo que venga, porque descansa, en el poder, y en el amor de Dios, es la vida, que Dios quede, sea cual sea, el sufrimiento, o la tormenta, o el momento difícil, una vida disciplinada, está entregada a Dios, todopoderoso, y no se tambalea, porque Dios, hermanos, está en control, de todas las cosas, Dios nos prepara, a través de una relación, con Él, para enfrentar, cualquier momento difícil, que llegue, a nuestra vida, cuando todo, a nuestro alrededor, se derrumba, hay un lugar, donde puedes ir, y es de rodillas, a la presencia de Dios, si obedecemos, muchos que están aquí, están pasando, por momentos difíciles, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, viene, de muchos lados, el ataque, hermanos, el ataque, va a venir, de muchos lados, pero solamente, hay una respuesta, para todos tus ataques, solamente, hay un refugio, para todos tus ataques, y es, los brazos, y una correcta relación, con nuestro Señor, y nuestro Dios, así que si en esta semana, yo les dije, hace ocho días, predicando, hermanos, apaguen un rato, la tele, apaguen el radio, un rato, apaguen un rato, su computadora, jóvenes, que están aquí, despeguense un rato, de su teléfono, de su internet, es tiempo, hermanos, hoy más que nunca, de no ser cristianos, solamente de domingos, yo les digo, cristianos, cada ocho, nada más, cada ocho días, se acuerdan de Dios, verdad, pero yo sé que aquí, no hay ningún cada ocho, verdad, todos aquí son cristianos, de diario, verdad, hermanos, cuando estamos ahorita, en esta situación, tan difícil, que estamos enfrentando, hoy más que nunca, el mensaje es este, tienes que ir de rodillas, a los brazos de tu maestro, tienes hoy más que nunca, que buscar al Señor, y el Señor, seguro, te va a dar respuesta, todos estos principios, no los puedes utilizar, si no tienes a Cristo, en tu corazón, como tu salvador, así que voy a pedir, a todos, los que se pongan en pie, por favor, vamos a orar, en esta mañana, vamos a ponernos, en las manos del Señor, yo no sé, cuál es tu carga, cuál es tu problema, pero sí sé, que necesitas, poder, amor, y dominio propio, el consejo, que Pablo, le daba a Timoteo, y que en esta mañana, de parte de Dios, él te está diciendo, y te está hablando, a tu vida, necesitas, tener el poder, del Espíritu Santo, necesitas, el amor de Dios, ese amor, que cubrirá, multitud de pecados, hoy más que nunca, lo necesitas, para enfrentar, en tu vida, y necesitas, dominio propio, para que tengas, estos elementos, ábrele, tu corazón a Jesús, habla con él, recibele, en esta mañana, como tu salvador, él te ha buscado, muchas veces, y de muchas maneras, hoy es el tiempo, de que te acerques a él, ya no te resistas, ya no le des con la puerta, al Señor, en su rostro, ya no le cierres, la puerta a Dios, ábrele, en el nombre de Jesucristo, ábrele tu corazón, al Señor, habla con Dios, si tú quieres orar, ahí en tu lugar, o ahí en casa, donde estás escuchando, este video, por favor, habla con Dios, dile, Señor, reconozco, que te necesito, perdóname Señor, todo lo malo que he hecho, perdóname Señor, si me he alejado de ti, perdóname Padre, porque reconozco, que te necesito, quiero pedirte Señor Jesús, que me perdones, y quiero pedirte Señor, que entres a mi corazón, que seas mi salvador, te necesito aquí, en el centro de mi vida, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te lo pido, en el nombre de Jesús, amén, así con los ojos cerrados, rostros inclinados, nadie mirando por favor, un minutito más, habrá en esta mañana, alguien, que le entregó su corazón, por fe, a Cristo Jesús, permítame orar por usted, si usted oró, si usted hizo esta oración, en su lugar, levante su mano, para orar por usted, si esa es su decisión, Dios le bendiga, Dios le bendiga, bendito sea Dios, gracias a Dios, Dios les bendiga, bendito sea Dios, Dios les bendiga, gracias a Dios, gracias a Dios, que Dios fortalezca, sus vidas, gracias Padre, por este tiempo, gracias por la necesidad, que tenemos de ti, y porque en esta mañana, venimos a buscarte, y seguro Señor, te encontramos, fortalece nuestras vidas, y fortalece a la iglesia, en estos tiempos difíciles, que estamos viviendo, más que nunca necesitamos, de tu amor, de tu poder, de tu dominio propio Señor, de toda la fortaleza, que nos puedas dar, ayúdanos Señor, aleja de nosotros, el temor, que podamos caminar, en este mundo, agarrados, y confiados, de tu santa palabra, te lo pedimos, en el nombre, de Cristo Jesús, amén, pueden tomar sus lugares, hermanos, gracias, 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 Gracias por ver el video